Oigan, ustedes mugrosos, despiértense ¿Quién de ustedes quiere ganarse 50 mil dólares? ¡Oh! ¡50 mil dólares! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Yo por 50 mil dólares hago lo que sea, usted ya sabe No, 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 yo soy más bonita que todos, soy de aquí Sí, oiga, hey usted, ¿no le gusta el dinero? No, yo estoy muy bien con mi soy, a mí ni me vea ¡Ay! ¿Pero cómo vas a decir eso? ¿Ya no te das cuenta que él es Adrián Arauz? ¡Es el actor! ¡Actúa en cambio para ti! ¿No lo has visto? ¡Ay! ¿A mí qué me importa? A mí no me interesa saber quién es él Oiga, señorita Ey, son 50 mil dólares, aquí solamente hay la primera parte No le interesa Pero si ella no quiere, yo sí quiero Dígame nomás que te voy a decir Yo sí quiero, yo sí quiero, a mí escójanme Eh, mire, ¿sabe qué? Yo ya me cansé de perder el tiempo Yo solamente quiero que uno de ustedes me enseñe a ser un sucio vagabundo así como lo son ustedes Por eso, yo, yo, yo No, 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 no La elijo a ella ¿Qué quiere? A mí ni me vea Mire, señorita A ellos Oígame, yo solamente quiero que me ayude, ¿sí? Necesito hacer un personaje de vagabundo y ustedes son los indicados Ayúdeme, señorita Ahí los tiene Hombre, pero si ella no quiere, por favor elíjame a mí ¡O mí! Yo sí quiero Ya les dije que no Por favor, ayúdeme, oiga Bueno Está bien Pero... Dele todo el dinero a ellos, yo no quiero nada ¿A ellos? Pero... ¿Tú eres la que me vas a ayudar? No me interesa, dele a ellos Bueno, está bien Tome Mi camita, mi camita, me llegó mi camita Ey, 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 ya va, espérame un momentito aquí, sí Espérame un momentito, ya vengo ¿Qué? Espérame, espérame Oh, mira cuántas plantas de despacito de las cachetas Eh, mire, mire, mire ¿Y eso qué es? Yo le dije que no quería dinero Eh, tranquila ¿No entendió? No se preocupe, no es dinero, señorita, no es dinero, mire, no se preocupe ¿Qué es? Mire, son unos zapatos para ti ¿Zapatos? Sí, 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 póntelos Oh, hace tiempo que no... que no me ponía Están arte bonitas Sí Vamos ¿Ahora sí? Mire, mire, mire Esto que está aquí es mi caleta ¿Tu caleta? ¿Qué es eso? Mi caleta, mi casita, mi hogar Ajá ¿Y esto? Esto es tu nueva cama ¿Qué? Sí, tu nueva cama Pero, señorita, ¿en serio? Esto no es ninguna cama, además esto no es ninguna casa ¿Por qué le dices caleta a esto, si esto es un parque? No, pues, el aniñadito Pero, pero, señorita, ¿es en serio? ¿Y si llueve aquí? Pues, nos tapamos con un plástico y ya, no pasa nada Es en serio, yo pensé que al menos íbamos a venir, no sé, a una carpa, algo así No, 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 pero ya tú estás pidiendo mucho Pero, señorita, además, ¿usted sabe quién soy yo? Mira, yo sé quién eres tú, pero fue tu idea de saber cómo yo vivo y qué es lo que estoy haciendo, te lo estoy mostrando Es más, dame cinco minutos, que tengo que buscar mi yipeta de trabajo ¿Yipeta? ¿Casa? ¿Y esto está duro? ¿En qué me metí? ¡Levántate! ¡Levántate! Pero, señorita ¿Cómo ha sido usted con tantas energías y... Ay, la verdad, este piso está muy, muy duro No, pues, ¿cómo no voy a tener energía? Si no trabajo, no como, no me llevo el pan a la boca Pues tienes razón, señorita, pero... ¿Pero y qué es eso? Eso, eso es mi yipeta, mi mamalona, mi caballota, la que da plata ¿Plata? ¿Y qué vamos a hacer con eso, señorita? ¡Trabajar! ¿Ganarnos la vida o es que crees que el dinero cae así del cielo? Pues, por supuesto que no, ¿y qué vamos a hacer, pues? Ponte esto ¿Qué? Vamos a trabajar, te voy a dar el honor de manejar mi yipeta Pero... ¿Cómo me pongo yo esto? Mira, ¿de dónde lo sacaste? ¡Ponte ahí! Señor... ¿Aquí? ¡Claro! No, ¿y si me ven? ¡Ay, no! ¡No pasa nada! Es muy el asniñadito, pues ¡Larga! ¡Abajo! Bueno... ¡No te veo, no te veo! Apúrate, apúrate, que hay que chambear, pues Sí, sí, ya estoy terminando Oye... ¿Y esto es necesario que esté así tan roto? ¡Claro, pues! Tú no querías ser vagabundo, pues... ¡Vamos, vamos, vamos! Que están perdiendo tiempo, ¡vamos! ¿Y la... ¿Y la leva no se me la llevan? ¡Ja, ja! ¡Agarra, agarra, agarra! Como quieras, como quieras, vamos Eh... ¡Vamos, vamos! ¡Trabajar! Bueno, sí, permiso ¡Vamos, vamos! Trabajaba Trabajaba ¡Trabajaba! ... ¡Gracias! 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 ¿En serio? ¿Y yo todo cansado y solo dos dólares y nos vamos a ir a la casa? Deja la quejadera pues, nunca he hecho tanto ¡Mira! ¡Ey! Tengo una idea Dame esos dos dólares ¡No! ¡Dame los dos dólares! ¡No! ¡Esta es mi plata y después con qué vamos a comer el pan! ¿Confía en mí? ¡No! ¡Dame los dos dólares! ¡No! ¡Esta es mi plata! ¿Qué piensas hacer? ¿Qué? ¡Dame los dos dólares! ¡No, no, no! ¡Mira! Confía en mí, ¿sí? ¡Dame los dos dólares! ¡Yo los voy a multiplicar! ¡Dame los dos dólares! ¿Multiplicar? ¿Sí? ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Mira, no te preocupes por eso ¡Dame los dos dólares! Yo los voy a multiplicar y después vamos a tener cuatro ¿Qué parece? Verás, eso es para comer En serio, pero confía en mí Después de los dos vamos a tener cuatro Espérame acá ¿Sí? Y ahora esto qué va a hacer Mire, ya llegué ¿Qué hiciste? ¿Y mis dos dos dólares? Pues compré esto ¡Pero! ¡Ay! ¡Esto sí que eres bruto! Pero... ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Ah? Espérate Esto igual, esto no es para comer Esto no es para nosotros Tanto que me costó Y había hecho mucho en el día Harta plata Nunca había hecho tanto Y es que tú sí eres bruto Mira ¡Ay! ¡Cálmate! Cálmate Que... Que esto... Esto es para empezar el negocio Somos emprendedores Espérate Ponme cuidado Mira, ponme cuidado ¿Qué piensas hacer? Tranquilo Buenas tardes, señorita Sí, buenas tardes Mucho gusto Mira, la verdad La frené porque estoy vendiendo Estos deliciosos chupetes Este chupete Trae vitamina C Este chupete Te ayuda con el color de piel Te ayuda a ser una mujer radiante Hermosa Sí, señorita Mira, es más Vitamina C ¿Y todo lo que usted me está diciendo Es de verdad? Sí, sí, en serio Es más, mira Tú con este chupete No tienes que comprar Ni complejo B Ni nada de eso Porque te relaja los músculos La mandíbula Mejor dicho, disfruta Tiene un sabor delicioso, señorita No te vas a arrepentir En serio Sí, 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 sí ¿Sabe qué? ¿Cuánto cuesta? Mira, ¿sabe qué? Este chupete Solo te cuesta un dólar ¿Un dólar? Sí ¿Sabes qué? Mira Deme uno Ok Ay Me lo llevo Sí, señorita ¿Yo no voy a necesitar mis cremas? No, 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 señorita Nada Gracias Siempre a la orden, siga ¿Cómo hiciste? Lo vendí, solamente un dólar ¿Un dólar? Sí ¿Un dólar por ese chupete? Sí, señorita Un dólar ¿Sí? Aprende, aprende Mira Ahora te toca a ti, ¿sí? Lo vas a hacer de la misma manera Por un dólar Ofrece Mira, viene un chico Aprovecha, aprovecha Anda, anda, pucha, pucha ¡Ey! Mi chupete por un dólar ¿Un dólar por...? No, yo no voy a comprar eso Un chupete cuesta mucho menos que eso, amiga, ¿no? Pero... Eh, 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 compañero Venga, venga, venga Espera un momentito, ¿sí? Eh, sí, 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 pero... No, no, no me haga nada No, 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 tranquilo No se preocupe Mira, lo que ella le quiere decir Es que este es un rico chupete de sandía Es un chupete, mejor dicho Tú no lo haber visto nunca aquí en este pueblo En ningún lado, señor Mira Es más, no te vas a arrepentir Tiene un sabor... Ni azúcar trae, es más, para la dieta y todo Bueno, sí me hace falta la dietita, pero... ¡Solo un dólar! Aprovecha Esta oferta no la vas a encontrar en ningún lado Además, este dulce no te hace engordar, hermano Te ayuda y todo Cuidado, vende, tú también Ah, es como que el último modelo de chupetes, ya, ya Sí, claro Dale Eh, sí, por un dólar, tome, señor Ya Ya, dale Gracias, me voy Ya me la dolen ¿Esta es cuenta? Toma, aquí está el otro dólar Así empecé yo Desde abajo a multiplicar todos mis bienes Siempre Puse un dólar, lo multiplicaba por dos Dos, lo multiplicaba por cuatro Así fue siempre Empecé desde la nada Ay Y ahora tengo mucho dinero Ahora déjame a mí ¿Yo? De una, inténtalo, sí, inténtalo, inténtalo A mí, una ¿Qué hubo? Una chupetica con sabor a limón Y muchos beneficios para su sistema inmunológico Fue un dólar veinticinco ¿Qué le parece? Barato Sí Me lo llevo Eh, muchas gracias Siempre la dolen ¡Qué hubo, pues! Mira, te gané Hombre, que sí puedes Está bien Ahora date cuenta Vamos a seguir haciendo y después Con tu mamadona La vamos a convertir en una tienda Sí, va Vamos, pues Pero ahorita, ¿sabes qué vamos a hacer? Mira acá ¿Sabes qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir A comer A arreglarnos Tengo una sorpresa que, mejor dicho, te va a encantar ¿Sorpresa? Sí, sí, sí Vamos, vamos Sube, sube Vamos Y con Nitro Ven Ven, ven ¿Qué es todo esto? Tranquila ¿A dónde me traes? Mira, yo te dije a ti Yo te dije a ti que te tenía una sorpresa Sí, confía en mí ¿Sorpresa? Sí, tranquila ¿Qué sorpresa? Tú tranquila, ya te vas a dar cuenta Espérate Ay, gordo, ¿pero qué te pasó, Hugo? No es nada, después te explico ¿Qué más? ¿Cómo está todo? Es muy bien Mira, te traje esto para que lo pongas, mejor dicho, hermoso y agarradear esa hermosura que trae esta mujer por dentro Pero... Pero, gordo, ¿sabes que yo no hago...? Ay... Se me fue la palabra, gordo Ay... Espérate Me han dado magia Guay, no, yo no voy a perder tiempo, mejor me voy Ey, espérate, espérate, ¿para dónde vas? Espérate Por favor, ayúdala, sí Ella tiene que mostrar toda su belleza Pero mira, gordo, por ti voy a ser una excepción Ni que fuera la Rosa de Guadalupe con un viento que la voy a arreglar tanto, ¿ya? Ay, ¿tú qué...? ¿Pero...? ¿Qué? ¿Tú qué te has creído? Sí, sí Pero puedes entrar, entra nomás Venga, pase, que allá adentro la arreglo Sí, sí, sí Oye, gordo, pero... Yo también, pues Pero espera un rato Que yo con ella me demoro así que unas tres horas Pero, ¿qué está tan fejita? Bueno, está bien ¿Y yo no paso también? No, solo con ella me quedo, ¿eh? Eh, bueno, bueno, dale Chao, gordo Chao Corachón, chao Ay, gordo, llegaste, hola, gordo Eh, eh, ¿qué hiciste? A ver, cuéntame por qué te tardaste demasiado No sabes el trabajo que me acuesto de hacer, la nene, pero bueno Hizo milagro y la vas a ver bien bonita Esa Venga, venga No señorita, este... la despeguen Ay, hijo, oiga, mira cómo está arruinando Perdón, perdón Ay, ¿y tú qué miras? Eh, perdón Pareces bobo Sí, 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 disculpe, disculpe Pero mírate nomás cómo estás de hermosa ¿Ah? Oye, Dari Te tiraste un trabajo, mejor dicho, te debo una What? Y cómo me lo vas a pagar, ¿no? Tú no te preocupes por eso, ya tú sabes Eh... Bueno, la verdad a mí también me gustó mucho este cambio Bueno, entonces yo me despido Chao, guardo Nos vemos, Dari Pero... Qué hermosa que estás, en serio ¿Sabes? Quedaste lista para hacer lo que te enseñé hoy ¿Hacer qué? Negociar ¿Negociar qué? Pero negociar dulces ¿Dulces? Sí ¿Pero qué? ¿Venderlos en la calle? No, 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 no Es algo parecido, no lo vas a vender en la calle Solamente esta vez lo vas a hacer con la dueña de los dulces ¿Con la dueña de los dulces? Sí ¿Pero que los tengo que vender a 1.25? Mira, tranquila, no te preocupes por eso, ¿sí? Acompáñame y vamos, por el camino te explico Vamos Buenas tardes, Samantha Mira, ella es la chica de la que te hablé Ok, muchas gracias, Adrián Puedes retirarme Ok, sigue, siéntate Siéntate Ya vuelvo, te espero afuera, ¿sí? Mucho gusto Adrián me recomendó y me dijo que eres muy buena vendido Así es Esos dulces que usted tiene ahí Los ha vendido en 1.25, pero a usted se le puedo vender más ¿En serio? Y cuéntame, ¿cómo lo hacías? Estrategias ¿Sabes? Esas estrategias yo las quiero aquí en mi empresa Eres justo lo que estaba buscando para mi nuevo proyecto ¿Te parece ser la nueva jefa de ventas? ¡Claro! ¡Acepto! Y pues, ¿no cree usted que a su empresa le hace falta algo más? ¿Algo más? ¿Sí? ¿Como qué? Bueno, a su empresa le hace falta un nuevo sabor Yo diría que a naranjilla se lo buscan mucho Le daría harta plata Pero además de ese puesto que usted me está ofreciendo, yo se lo acepto ¿Qué le parece si yo soy la nueva imagen de ese nuevo sabor? Y pues, también podría ser las campañas de televisión, de Facebook, Instagram y Youtube ¿Pero será que sí nos va bien con ese nuevo sabor? ¡Claro! Si me lo piden harto y pues... Sería algo... Y no, no ¡Uy sí! Me encanta ¿Te parece si comenzamos con 50 mil por la campaña y aparte de tu sueldo mensual? ¿50 mil? ¿Y más? ¿Te parece si firmamos? ¡Claro! Ok, mira Aquí necesito tu firma ¿Y ahora cómo firmo? ¿Pasa algo? No, no Mira, acá también Aquí, justamente aquí Necesito tu número de cédula Y tus nombres completos ¿Todo? Sí, el último ya ¿Listo? Ha sido un gusto hacer negocios contigo, espero que nos vaya súper bien ¿Nos vaya súper bien? Oye, me fue súper bien, ¿a qué no sabes? Dime, ¿qué te dio Samantha? Me dio un contrato para ser la nueva jefa de ventas ¿En serio? Te felicito, oye, yo siempre confío en ti ¡Qué bueno! No sabes cuánto me alegra Y eso no es todo ¿Qué más te dijo? ¿Qué pasó? Apliqué lo que tú me enseñaste, a negociar ¿Y qué negociaste o qué? Bueno, seré la nueva imagen del nuevo sabor De naranjilla de la empresa Boomerang ¿Es en serio? Sí No sabes, te felicito Oye, ahora saldré en televisión, en las redes sociales ¿En serio? Mi hashtag en YouTube Te me vas a volver muy famosa Mira, ¿sabes? Esto hay que celebrarlo ¡Claro! Dame un abrazo, te felicito ¡Ey, reacciona! Sí, sí Dime qué... ¿Qué pasó? Vamos a celebrarlo entonces Si pudiéramos ver el corazón de cada persona y saber los desafíos que viven diariamente optaríamos por ser más gentiles tener más paciencia y ser más amables Recuerda que ser empático es una gran manera de conocer a alguien y conocerse a uno mismo